¡Ay, ay, ay! Esto es el son de la Fanda Los invitados, vamos todos a gozar Todo el mundo está allá adentro Anda buscando pareja Cuando ya se presentaron Alguien le empezó a gritar ¿Quién levantó la piedra? Se salieron las arañas Se está quemando el cerro Se bajó el animalero ¿Quién le sabió la cabra? Yo creo que andaba borracho Pero se alcanzó baila Que le pongan un pedacho ¿Quién levantó la piedra? Se salieron las arañas Se está quemando el cerro Se bajó el animalero ¿Quién le sabió la cabra? Yo creo que andaba borracho Pero se alcanzó baila Que le pongan un pedacho ¡Y cómo se va! ¡Sí, qué sí, qué sí! Ay, la fiesta ya va a acabar Todo el mundo anda borracho Los que se sienten muy machos Les ha dado por pelear Pero lo que más abundan Carita conquistadora Cuando ya se presentaron Alguien le empezó a gritar ¿Quién levantó la piedra? Se salieron las arañas Se está quemando el cerro Se bajó el animalero ¿Quién le sabió la caula? Yo creo que andaba borracho Pero se alcanzó baila Que le pongan un pedacho Que levantó la piedra Se salieron las arañas Se está quemando el cerro Se bajó el animalero ¿Quién le sabió la caula? Yo creo que andaba borracho Pero se alcanzó baila Que le pongan un pedacho ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Muchas gracias! ¡Ah, nos siguen! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Gracias a mi compa Cristian Al son de la banda Esto fue Mete Norteño Muchas gracias Dios los bendiga Nos vemos la próxima ¡Ay, ay, ay! ¡Al son de la banda!